No las puedan Cuatro elefantas se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otra elefanta Cientos de elefantas se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otra elefanta ¿Cómo están? Bienvenidos a M2, soy Susy Moscatel Y hoy, como decíamos, voy a ponerme al día con una mujer talentosísima, extraordinaria Y aquí no veo varios años, Olga Segura, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, sí, varios años, pero aquí volvemos a nuestras tierras Te nos fuiste a Los Ángeles a actuar, a producir, a hacer una cantidad de cosas brutales Sí, me fui hace mucho tiempo, hace 12 años estaba platicando Que sigo siendo inmigrante, pero muy contenta de estar allá Tengo ahora una familia, me casé con un americano Entonces, bueno, ya, pero regreso siempre a mi país A platicar de lo que estoy haciendo por ahí Estábamos platicando acerca de un proyecto en especial Y ahorita vamos a entrarle a eso Pero, bueno, sé que has presentado y has tenido éxito en Sundance, por ejemplo Has tenido, cuéntanos un poco de tu productora, ¿qué estás haciendo? Sí, bueno, la verdad es que he tenido la fortuna de tener películas como productora En festivales como Sundance En el 2013 tuve The Truth About Emanuel Que hice con Jessica Bili, Alfred Molina, Calle Escodelario Y eso fue en el 2013, hace mucho tiempo Y después me fui con La Cena, basada en una novela escrita por Helmand Koch Al Festival de Berlín Richard Gere, Laura Lini, Steve Coogan, Rebecca Hall Esa fue en el 2016 Y luego mi última película fue también basada en una novela Escrita por el gran sudafricano J.M. Cotsia Esperando a los Bárbaros con Mark Rylance El ganador al Oscar, Mark Rylance Dime algo, ¿cómo es hacer cine, supongo que independiente Para decirlo de alguna manera En lo que llaman la meca del cine? Pues la verdad es que es complicado Yo llegué muy chava en Estados Unidos Con una visa de trabajo para actuar Yo tengo una licenciatura en comercio internacional Y una maestría que hice en Francia De administración de proyectos Y después dije, no, ¿sabes qué? Yo soy businesswoman Soy una producción, una productora Sí, productora Yo creo que lo más bonito de haber actuado Fue que me dio la sensibilidad de poder identificar proyectos Como la cena de un libro tan hermoso Y yo la verdad es que cuando compramos los derechos de la cena Yo jamás en la vida pensé que Richard Gere o Laura Lynn Iban a decir que sí Pero así llegué a Estados Unidos Y después empecé mi trayectoria como productora Muy difícil, muy difícil Estamos hablando del 2010 Los proyectos, ¿por qué? O sea, los proyectos que se hacían Eran muy pocos los proyectos que se hacían de latinos Este, y eran muy escasos Yo creo que las plataformas abrieron cosas buenas Pero también abrieron otras cosas no tan buenas Lo podemos ver Estábamos hablando ahorita de la huelga De la huelga Antes de empezar a platicar de esto Como todo, como todo, como todo cambio Hay cosas buenas y hay cosas malas Y hay que buscar ese equilibrio Y aún así, Susana, me acuerdo perfecto Caminando en Main Street con un frío De arriba hacia abajo Porque es difícil Independientemente Que tuve un gran logro A una corta edad Pero ser migrante y no tener una comunidad Y no tener un nombre tampoco Porque yo no llegué como Salma Hayek Ya como con estas personalidades Que ya tienen un nombre bastante fuerte Y entonces por eso es que creamos The Latinx House Porque The Latinx House es una organización Que creé junto con Alex Martínez Condraki Una avionista Y mi gran amiga Mónica Ramírez Este gran activista en Estados Unidos Y las tres creamos The Latinx House Que es una organización Que celebra la excelencia de los latinos En todas las industrias en Estados Unidos Pero que está concentrada en Sundance Digo, perdón Está concentrada en Hollywood Porque le dimos vida en el festival de Sundance En el 2020 Qué maravilla Oye, todo esto que nos has platicado Y todo lo que hemos aprendido De esta historia, de esta trayectoria Creo que es en gran parte la respuesta A mi siguiente pregunta Pero, Elefanta, ¿por qué surge y qué es? Estaba yo en un panel Y me preguntaron en el panel Terminando la última pregunta del panel Olga, ¿cuál sería un mensaje que tú tienes Para las latinas que están Delante de cámara y detrás de cámara en Hollywood? Y literal, Susana, me puse a cantar Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Cómo veía, qué resistía Fueron a llamar a otro elefante Que ninguna se quede balanceándose sola Que en esta tela araña cabemos todas Y bueno, así nació Nació en The Latinx House En esa casa Y después pasó en marzo la pandemia Yo me embarazo en abril Pero justo antes de embarazarme Y todo eso Yo le dije a mi cofundadora Mónica Ramírez Le dije, oye, ¿sabes qué? Hay mucho potencial de hacer esto mismo Una animación para compartir en familia Con este concepto Que ninguna se quede balanceándose sola La pandemia pasa Y me embarazo de una hermosa niña Que se llama Edi Y ahí es cuando dije Empecé mi búsqueda de Oye, ¿cuál es el concepto de esta animación? ¿Para qué quiero hacer esta animación? Y realmente fue para crear Pues este contenido También por necesidad de crear un contenido Y un mejor mundo, ¿no? Sí Me imagino, para ella, para ti, para todas Y lo que no tuvimos nosotras ¿Qué encuentras en el tema de la sororidad particularmente? Porque yo lo he visto últimamente por todos lados Que decimos, sí, hay que apoyarnos unas a las otras Pero, ¿es un prejuicio o es real esa idea de que las mujeres no nos apoyamos? ¿Tú con qué te has encontrado? Yo, mira, yo creo que está Estaba Está muy arraigado a nuestras raíces A lo que nos han inculcado Es un sistema Es el núcleo familiar Es tradiciones Son muchas cosas Entonces, cada persona es un mundo diferente ¿Por qué? Porque tenemos una vida diferente Una educación diferente Y yo sí creo que también Pues, o sea, sí influye mucho en el sistema en el que vivimos También las oportunidades que se nos dan Que se presentan hacia las mujeres Yo creo que una de las problemáticas que hemos tenido Es que, vuelvo y repito Tenemos nada más una silla ¿Tienes el poder, Susana, de conseguir esa silla? Ok Pues entonces tú eres la mejor para conseguir esa silla Entonces, ayudémonos para que tú la consigas Y entonces, pero tu obligación es Que si nosotras te ayudamos Tú vas a ser la que le sigue a María Y de eso va Elefanta Es un cortometraje que además lanzaron vía YouTube Me parece Ahí lo pueden ver completo Pero además, me encanta porque tienes muchísimas Ahora sí que hablando de sororidad, ¿no? Muchísimas mujeres talentosísimas participando en la voz Sí, y fue algo hermoso Porque hicimos como una telaraña Literal Kate El Castillo, Yalitza Paricio Michelle Rodríguez ¿La de acá o la de allá? Michelle Rodríguez, la de acá Es la que canta Es la que canta Oye, ya nos salió reggaetonera ¡Qué joya! Reggaetonero Es un talento esa mujer Fíjate que Michelle y yo Nos conocimos curiosamente en Sundance En el lanzamiento de The Latinx House Nos conocimos Porque ella fue a llevar esta película Te llevo conmigo Y nosotros, vuelvo y repito En The Latinx House celebramos la latinidad Y todos los directores y productores y actores latinos Que están en Sundance Y bueno, se adueñaron Te llevo conmigo todos El Armando, la Michelle Todos se adueñaron Gabriela Mayre, la productora de Air Campos Estuvieron celebrando Estuvimos celebrando su película Y su gran logro de estar en Sundance En competencia Entonces, pues fue algo muy bonito Y desde ese entonces Michelle y yo Como con todas las 16 mujeres con las que Pues prestaron su voz para este proyecto Hemos empezado a crear esta telaraña Creo que hay una confianza y un respeto a lo que hacemos Como creadoras Y creo que se presentó una muy bonita oportunidad De apoyar este mensaje Entre todas Me encanta El corto está en YouTube Y antes de cerrar Dime cuál es la idea a partir de aquí Porque sí, si vamos a hacer esta red Y hagámosla por favor Y podemos ver si tenemos hijas Si tenemos hijos Con quien sea de nuestra familia Este corto Y luego, ¿cuál es la tirada? ¿A dónde vas a seguir trabajando con este concepto? Pues mira, yo creo que el mensaje Si una persona Si una mamá O un papá O alguien Tiene Tiene un resultado de decir ¡Wow! ¡Qué padre! Yo voy a tenderle la mano A esta otra persona Que a lo mejor no la podía No podía ver como Esa oportunidad O me daba miedo Porque a veces nos da mucho miedo Pensamos que El tenderle la mano Entonces te van a bajar el puesto Pero yo creo Si con esta animación Podemos decir ¿Por qué hay miedo? Si esa misma persona Me puede ayudar Para crecer yo más Yo creo que ya ganamos Porque eso es lo que Lo que quisimos hacer Y pues nada Seguir Haciendo esta telaraña No nada más con la animación Pero también En cuestiones personales No nada más en la industria Creo yo que también Hay una necesidad De esa sororidad Pero en todos los aspectos Literal una red Sí, una red Donde nos balanceamos juntas Exacto Brinquemos Balanceamos Columpiemos Gocemos Construyamos Hagamos de todo Olga, gracias De verdad Y te felicito Por esto Y por todo lo que has hecho Sé que eres de aquellas Que no dejan de luchar Y seguiremos viendo Cosas extraordinarias De tu parte Pero por ahora Los invito Que busquen este Lo están viendo En este momento Que busquen Elefanta Y pues le entren ¿No? Le entren a esta red Sí, sobre todo Porque el reggaetón Porque va a ser diferente La canción Sí, no es la que conocía De niña No es la que conocían Tayana Es lo último Que quiero añadir Tayana La productora De Rosalía Sí Que se ganó un Grammy Por este En el proyecto De Motomami Ella produjo La canción Y Mare Advertencia El Charlie Jean Este Armaron unas estrofas Muy lindas Que creo que las van a gozar Mucho Y las van a poder compartir Con Pues con la familia Con sus hijos Y con sus hijas Hijes Con todo mundo Muchas gracias Olga Gracias por venir acá Gracias por tenerme Susana Hombre feliz Y gracias a todos ustedes Por acompañarnos Vamos a balancearnos juntos Esto es M2 Nos vemos por acá Gracias M2 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 M2